Ya mis preciosos, buenos días. Mire, hemos recordado ya una letrita, ¿no? La leta J. La leta J es una leta muy coqueta. Ella siempre está riendo, ella nunca está triste. No es como la ñ que siempre pasaba enojada, funcida, no. La J siempre está feliz. Ella nunca deja de estar feliz. Siempre está feliz. Mira, con la escena. Con la ojo. Con la ojo. Y con la eje. Ella siempre está feliz. Ella nunca, nunca deja de sonreír. Y es un... Me va a cerrar micrófonos, Jair. Ella siempre está muy, pero muy feliz, ¿sí? Ella es bien coqueta. Cuando va por la calle es toda guapa, hermosa, se peina, ¿no? Ella tiene un churito y va... Y va hermosísima la letra J. ¿Sí, mis preciosos? Vamos nosotros a ver el rasgo, mis pequeños, de la letra J. Sí, vamos, mis amores. Miren. Miren, mis amores. La letra J tiene su propio rasgo, ¿sí? Miren. Yo le voy a enseñar. La mayúscula, ¿sí? Miren. La mayúscula tiene un churito, sube, baja, baja, baja y su bracito, ¿sí? Y aquí, ya. Con la... Como le decía, es coqueta. Ja, 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 ja. Mire, con las vocales. Cuando va cogidita de las vocales tiene su propio sonido, pero cuando está solita, sin las vocales, suena... J, J, PAM, ¿sí? Ya, mire, esta es la mayúscula, ahora vamos a hacer la minúscula, la minúscula es facilita, mire, subo, bajo, le hago su cuerpito, su churito y le saco el bracito y tiene un puntito. Así mismo con la A, con la E, con la I, con la O y con la U, tiene su propio sonido. Recuerde que la J es contenta, alegre, feliz y es muy coqueta. Ja, 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 je, 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 jo, 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 siempre está feliz, siempre está contenta, nunca está enojada, ¿sí? La letra J mayúscula y la minúscula, mire, un churrito, subo, bajo, bajo, su cuerpito y su bracito, esta es la mayúscula. La minúscula, mire, subo, bajo, le hago su cuerpito, subo, subo y le sale su bracito y tiene un puntito, ¿ya? Va a sacar, mis amores, su cuadernito de cuatro líneas de lengua y literatura, por favor, un cuadernito de cuatro líneas de lengua y literatura, ¿sí? Vamos, mis preciosos. Ustedes van a dejar una línea para la fecha y va a coger la muestra. Coja cuatro líneas de lengua y literatura, por favor. El cuaderno de cuatro líneas de lengua y literatura. Va a dejar, por favor, una linecita para la fecha y va a coger el rasgo, ¿sí? Miren, mis amores, ustedes tienen uno, dos, tres, cuatro líneas. Entonces, en las cuatro líneas que usted tiene, vamos a empezar, ¿sí? Y mire, aquí en la línea número uno, miren la línea número uno, en la mitad de la línea número uno, usted le va a hacer un churito, mire, un churito, un churito, subo, bajo, bajo, rectito, rectito y sale su bracito. Y va a estar acompañadita con la A que suena ja, 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 ¿sí? Vamos, ja de jarro. Vamos, mis amores. Vamos, dos deditos, dos deditos y vamos a hacer, mis amores, jo. Vamos, quiero que usted, mis niños, trabaje con lápiz. Yo estoy trabajando con marcador azul, usted trabaje con lápiz. Le espero hasta ahí, por favor, le espero un momentito hasta ahí. Vamos, coja su cuadernito y empiece a trabajar. Gracias, le veo. Vamos, amorcitos, siga trabajando. Ya, dos deditos, ¿sí? Después de los dos deditos voy a escribir jo, 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 jo. Recuerde que la jota siempre está contenta, siempre está alegre. Ja de jarro. Jo de jota, mire, dos deditos. Jo de jota, ¿sí? Jo de jota, ¿sí? La mayúscula. Jo de jota, jí 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 de jota, Vamos, ja, jo, hi, ju, ge Solo coja la muestra, por favor Quiero que coja la muestra nomás, ¿ya? Solo coja la muestra La mayúscula A ver, me va a alzar la mano, por favor, ¿sí? Ya, ja, jo, hi, ju, ge A ver, Brianna Azuleta, te escucho En el cuaderno de lengua y literatura, por favor Cuaderno, solo va a coger la muestra Solo la linecita de la muestra Ja, jo, hi, ju, ge Va a dejar usted cuatro líneas Y en la quinta línea va a ser la minúscula Ja, de jarro Sí, jo, de jota Sí, hi, de jirafa Sí U de juega La minúscula, ¿no? Y g de gemen Una medida no convencional G de gemen, ¿ya? Ja, jo, hi, ju, ge Va a coger la muestra Por favor Solo en la primera línea va a escribir Ja, jo, hi, ju, ge Cuenta cuatro líneas En la quinta línea va a ser Ja, jo, hi, ju, ge De la minúscula Y esto vamos a trabajar Solo coja la muestra en este momento, ¿sí? Vamos, mis pequeños Vamos a Anthony Rodríguez Anthony Prenda su micrófono Anthony, por favor Sí, profe Ya, por favor Sí, profe Vamos, ayúdame a leer Anthony Recuerda que ella es bien Alegre, es coqueta Vamos Ja, jo, hi, ju, ge Vamos, Anthony Así me lee Vamos, mi amor ¿Antonio? Profesora ¿Esto cuántas líneas dijo de la Minúscula? Va a ser cinco linecitas Y vamos a copiar la La muestra de la minúscula Y seguimos haciendo las que le sobren, ¿sí? Vamos, Anthony Ayúdame a leer Y alce la mano, por favor Para preguntar algo A ver Vamos, Anthony Ya vino Ya regresó mi niño Anthony Rodríguez Vamos, vamos Josué Cisneros Ayúdame a leer Josué Ayúdame a leer, mi amor Ja Ja Jo Ji Ju Ge Ja de jarra Jo de jota Ji de jirafa Ju de juega Ge de gemi Muy bien, mis amores Coja la muestra Quiero que coja la muestra Mire La mayúscula Un churito Subo Bajo Recto 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 Le hago su cuerpito Y sale su bracito Sí, esa es la jota Mayúscula La jota minúscula Subo Bajo Recto Hago su cuerpito Y sale su bracito Y tiene un puntito Recuerde que la letra jota Es bien alegre Ella siempre está risueña Siempre se está riendo Ja, ja Jo, jo Ji, ji Ju, ju Je, je, je Sí, vamos Esta es la jota mayúscula Y esta es la jota minúscula Sí, vamos corazones Vamos a hacer la mayúscula Cinco linecitas Y la minúscula Vamos a coger la muestra No más Sí, mis amores A ver Yo voy a quitar un ratito La cámara Y ya les envío la muestra Para los niños que no cogieron todavía la muestra Yo ya envío la muestra Sí, mis amores ¿Qué letrita aprendimos el día de hoy? Por favor Nayerli Esparza Prenda su micrófono A ver Por favor necesitamos hacer cinco de la mayúscula Y cinco de la minúscula Pero ya les mando la muestra a mis pequeños en una hojita Para los niños que no la cogieron Para terminar esto en casita Sí, vamos mis amores Con la A ¿Cómo suena Nayerli? Con la O Con la I Con la U Con la I Ya Solo quiero que coja la muestra Porque esto va a ir de tareita Sí, mis amores Nos vamos a desconectar Y vamos a conectarnos en cinco minutos Sí Descanse cinco minutitos Siete y cuarenta y cinco nos conectamos Sí Vamos mis amorcitos ¿Ya? Gracias Voy a desconectarme mis pequeños Gracias 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 Gracias